...barra del Pacuare, esa sería la dirección, habría cambiado y ya no estaría llegando hasta Bluefields. Vamos a escuchar a parte de las declaraciones que se están dando en este momento acá en el tradicional Consejo, después del tradicional Consejo del Gobierno acerca de esta emergencia nacional que se vive en el país. Buenas tardes compañeros, colegas. Junto con las instituciones que están involucradas en la atención de la información, hemos definido un mecanismo para que todos tengamos la mejor información lo más rápido posible y la manera que vamos a proceder de a partir de ahora y hasta que pase la emergencia es la siguiente. Las instituciones, todas las instituciones que estén involucradas en la emergencia, van a canalizar su información, sus comunicados hacia la Comisión Nacional de Emergencia y esos comunicados van a ser emitidos y distribuidos a los medios desde la Comisión Nacional de Emergencias. A su vez, cada institución, los comunicados y la información que tenga van a poder colgarlo en sus páginas web, en sus Facebook, pero la comunicación hacia los periodistas va a ser exclusivamente desde la Comisión de Emergencias. A la vez, en la página web de la Comisión de Emergencias van a estar disponibles todas las distintas comunicaciones que van a estar entrando de las diferentes instituciones. Esto lo hacemos así para que no haya una saturación sobre los periodistas de información proveniente de múltiples fuentes y que sepan que es desde la Comisión desde donde va a surgir todo el material canalizado desde las instituciones. Es muy probable que muchos de estos materiales lleven incluso los audios de los jerarcas para que tengan mayores elementos. Eso, sin perjuicio de que si así lo quisieran, los periodistas pueden conversar acerca de los temas específicos de los comunicados emitidos con los jerarcas de las instituciones. Sin embargo, la información concentrada y consolidada va a salir desde Comisión de Emergencias y eso les va a permitir tener una mayor confianza de que allí van a poder tener toda la información que requieren. A la vez, vamos a habilitar, esperamos que a partir de mañana en el transcurso del día, una sala de prensa en la Comisión de Emergencias que puede estar funcionando 24 horas hasta que pase el evento. Siempre para ese tipo de situaciones tenemos que esperar lo mejor y prepararnos para lo peor y en ese sentido queremos contar con la posibilidad de tener medios de comunicación 24 horas en la Comisión de Emergencias, especialmente la radio, para emitir con rapidez información útil a la ciudadanía. Además de eso, estamos preparando una serie de mensajes que van a ser emitidos en medios masivos y también tenemos conversaciones y ya hay acuerdos con Colby y esperamos también con otras empresas de telefonía para emitir mensajes de texto masivos con recomendaciones de seguridad y de información hacia toda la población. Les vamos a pedir que durante toda esta emergencia mantengamos una comunicación muy estrecha y que entendamos todos la situación inédita en la que podría estar viviendo el país y que esperamos que la información fluya de la manera más fluida y que todos cooperemos para que la ciudadanía esté bien informada. Los medios de comunicación van a ser sin duda absolutamente esenciales para evitar que haya víctimas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al señor Ministro de Comunicación. Vamos a iniciar un periodo de preguntas. Colegas, vamos a iniciar con Canal 7, por favor, después Canal 13. Gracias. Gracias. Buenas tardes, don Juan Carlos. Usted ha hablado de una situación inédita con este caso de la tormenta Oto. ¿Qué implica esto? ¿A qué nos estaríamos enfrentando? Y me entendí que el antecedente que teníamos era de 1887, ¿es así? Sí, es correcto. Ese es el antecedente. ¿Qué estaríamos esperando? Bueno, estaríamos esperando vientos que van a superar entre los 110 y los 150 kilómetros por hora en el momento del impacto en la zona de Barrio Colorado. Esperaríamos vientos de 40 a 60 kilómetros por hora, dependiendo de la posición acá en el Valle Central. Y esperaríamos en el saldeado de las llanuras y la zona de San Carlos, velocidades de viento de 90 a 110 kilómetros por hora. Todo esto va a depender de la evolución y el desplazamiento que tenga el fenómeno. Desde el punto de vista del viento, indudablemente, su afectación también significativa sería la lluvia, lluvias intensas en primera instancia a lo largo de la zona norte, el Caribe Norte, sin dejar de lado, una vez más, reitero, sin dejar de lado que dependiendo de la posición comenzará a presentarse condiciones severas de tiempo a lo largo de la vertiente del Pacífico. Llámese Pacífico Sur en primera instancia, luego Pacífico Central, indudablemente el Valle Central y lo que correspondería a la zona del Pacífico Norte, Guanacaste. En este sentido también tenemos que estar presentes que en el momento del impacto va a haber un aumento del oleaje, va a haber una marejada y esto también tiene que ser considerado en su momento, por eso la decisión del señor presidente con respecto a la evacuación que se está generando en este momento. Ok, como lo hemos mencionado, el punto de impacto no es el más importante, eso sería el mediodía del jueves, pero ya desde la mañana del jueves, con la parte delantera del fenómeno, estaríamos afectándonos bajo esas características. O sea, recuerden, por los que siguen las imágenes de Facebook, etcétera, o sea, no sigan el punto central, o sea, el problema nuestro son las periferias, en esto hemos insistido en los últimos días, ahí es donde tenemos que ubicarnos especialmente por la acción que genera la nubosidad y las precipitaciones. Gracias, Denise Mora, RTN Noticias, Canal 13. Muy buenas tardes. Presidente, ¿cómo cambia el panorama, el que el embate ya no sea en Bluefield, sino sea en las barras de Colorado, Parismina y Pacuare? ¿Cómo cambia un poco el panorama y cuánto se va a tardar también la evacuación de estas 4 mil personas? Y si alguna persona se resiste, ¿cuáles serían las medidas que toma el gobierno? Bueno, en realidad las acciones de evacuación se iniciaron desde esta mañana, hemos tenido la mayor colaboración de parte de la población en la zona de las barras, cosa que nuevamente agradezco, porque me parece que es la actuación responsable, es que esperamos de un pueblo que se quiere y que no desea sufrir la pérdida de sus hijas y hijos. La afectación era la que esperábamos, es decir, nosotros tomamos la decisión de evacuar precisamente porque había una posibilidad significativa de que en cualquiera de los dos lados de la frontera el impacto nos afectara de manera directa o de manera indirecta. No creo que haya afectaciones que no estaban previstas, excepto las que de tipo productivo inexorablemente se producirán por el efecto mismo del huracán en su paso. Es decir, las plantaciones bananeras son siempre muy vulnerables a los vientos y a los anegamientos. El ganado será afectado, sin duda. Hoy a la reunión de las 5 de la tarde he convocado también a los organismos de rescate animal para que de inmediato empiecen a tomar decisiones en esa materia, pero en realidad no hay afectaciones significativamente diferentes a las que prevíamos esta mañana. Y con respecto a la posibilidad de que las personas permanezcan en sus casas, en las zonas principalmente afectadas, esa no es una opción. Van a salir, tienen que salir y si no salen las vamos a sacar. Esa es la obligación de este gobierno que quiere proteger la vida de sus hijas y de sus hijos. No hay opciones con respecto a permanecer en los lugares que van a ser afectados por el huracán. Y eso lo digo con absoluta seriedad. Si tenemos que sacar obligadamente a la gente de los lugares en donde no quieran salir, lo haremos, porque por encima de los intereses privados está el interés de la comunidad. Muchas gracias, señor presidente. Continuamos con las consultas. Amelia Rueda.com Buenas tardes. Quería consultar si la alerta que se extiende a estos nuevos cantones supondrá en algún momento la eventual evacuación también de estas comunidades. Gracias. Esa es la intención. Y tan pronto, y la evacuación se hará, tan pronto concluyamos con la más urgente, que es exactamente la que se realiza en la zona de primer impacto del huracán, que es la zona de las barras. Una vez que la población, son 4 mil personas, es un montón de gente, una vez que esa población haya sido evacuada y tengamos la posibilidad de estar tranquilas y tranquilos de que la población ha salido a un lugar más seguro, se iniciará la evacuación entonces de las otras zonas. Yo por eso quiero nuevamente hacer un llamado para que las personas que todavía tienen una buena posibilidad de hacer lo que viven cerca de los ríos, en los cantones ya mencionados, Río Cuarto, Zarapiquí, Los Chiles, Upala, Huatuzo, San Carlos y Zarapiquí, puedan, se desplacen lo antes posible a las residencias de sus familiares. Esto nos ayudaría mucho para reducir el número de personas que tengan que involucrar. Río Cuarto y Bajos del Toro de Valverde. Río Cuarto y Bajos del Toro. Entonces también Bajos del Toro queda incluida en esta comocatoria. Cerro y por favor. Presidente, si gusta repetir este último lugar. Suma también en Valverde Vega, sí por favor. En Valverde Vega. Buenos días, quería conocer hasta esta hora, no sé, creo que ya lo dijo don Iván, el número de evacuados hasta este momento de los que hablaron en la mañana, no sé si ya tienen un número establecido, y en qué tiempo tienen pensado evacuar a esas 4 mil personas, pensando ahora en la afectación que va a tener la zona norte, que usted ya pide una evacuación voluntaria. Sí, buenas. Con respecto al tiempo, como el señor ministro de Seguridad ya lo informó, se inició desde horas de la mañana y esperamos que en el transcurso del día de hoy, antes de que comience a anochecer, podemos tener ya evacuadas, y se planteó un tiempo de 12 horas para evacuar las barras, ¿verdad? Esto también va a depender de las condiciones climáticas que tengamos en la zona y de que las aeronaves puedan seguir volando durante todo el día. O sea, no estoy diciendo con esto que no se vaya a poder, nada más hay que considerar esa condición desfavorable que podrían tener las aeronaves. Pero además, no sólo a través de la vía aérea se está haciendo la evacuación, sino también, como ya lo dijo el presidente, se está haciendo vía fluvial y que también hay condiciones adversas. Esto nos daría el que hoy podríamos terminar la evacuación de las barras y la zona costera, por el riesgo de oleaje y vientos fuertes, y tenemos la ventana de mañana todavía para hacer la evacuación de la zona norte. ¿Cuánto tiempo tiene la evacuación de la zona norte? O sea, bueno, no sé. Ministro de Seguridad. No les podemos hablar de un número en concreto porque estamos en plena operación. Tenía un corte a eso de las 10 de la mañana de 250 personas aproximadamente, pero es un corte. Y repito, está saliendo mucha gente por sus propios medios, tanto vía fluvial como terrestre. No tenemos ahorita un margen, habrá que esperar ya un transcurso de las horas para tener un aproximado. Don Carlos Jiménez, por favor. Muy buenas tardes, señor presidente, ministros. Señor presidente, el gobierno tiene la potestad legal para suspender todo acto masivo público a propósito de los partidos de fútbol de mañana, hoy, miércoles y jueves, este llamado viernes negro, etcétera, tiene esa facultad. Y la segunda observación es, en 1988 ocurrió lo mismo, con el huracán Juana que se estacionó frente a la costa y dichosamente tomó para el norte. ¿Parte de esto podría ocurrir si Dios nos protege? Bueno, con respecto a las potestades del Poder Ejecutivo, todo lo estamos haciendo primero a conversado, dialogado, nos parece que es la forma correcta. Ha habido una gran recepción y entendimiento de parte de diferentes organizaciones. Teníamos concentración nacional de bolleros este fin de semana, la cual va a ser suspendida. Teníamos marcha de lucha contra la violencia contra las mujeres, que también se está suspendiendo. El Ministerio, con la condición de la mujer, va a hacer la información oficial, pero se ha solicitado que esto se detenga. Estamos conversando con los organizadores de los partidos de fútbol para que también suspendan los partidos. Como les señalaba, estamos conversando también con la Cámara de Turismo y la Cámara de Comercio de Golfito para que se suspendan las actividades del Viernes Negro hasta una fecha más apropiada. Tenemos todavía tiempo para realizar esto antes de las Navidades, que es una consideración de las personas. Yo espero que por la vía del diálogo y el entendimiento general no haya necesidad de asumir medidas por otra vía. Si fuera necesario, lo haremos, pero este fin de semana quiero insistir en ello y particularmente desde el jueves hasta el sábado. Las familias deben estar juntas. Aquellos que nos encuentren en áreas de peligro deben evacuarlas. Debemos de tener previsión que será informada por la vía de estos mensajes que se enviarán sobre qué medidas tomar para evitar el peligro. Y nuevamente, todo el país se va a encontrar, se mantiene en alerta amarilla. Tenemos que estar en máxima alerta porque los efectos van a ir mucho más allá del ojo del huracán. Ahora, le voy a dar la palabra a don Juan Carlos Fallas para que nos diga sobre el movimiento de estos fenómenos que no siempre reaccionan a lo previsible. Gracias, señor presidente. ¿Cómo no? Carlos, somos parte de ese grupo que trabajó indudablemente en esos años y fue la primera experiencia en ese sentido. Hay que tomar en consideración varios aspectos que no son similares. El mes juega un papel indeterminante en ese tipo de desplazamientos. Estamos en noviembre. Eso ya manifiesta un cambio en la circulación del aire que, digamos, no es tan factible el movimiento tan significativo al norte como tuvo Joan en su momento. Sin embargo, es un escenario que puede darse. Es un escenario que se puede dar indudablemente y repetirse la historia. Sin embargo, recordemos que siempre hemos venido manejando el peor escenario. O sea, no podemos manejar escenarios optimistas, sobre todo considerando la proyección que en este momento se está dando. En aquella oportunidad, los que recuerdan, cuando se indicó que iba a ser afectado Limón en forma directa, el huracán Joan estaba sobre Colombia. Ahora lo tenemos a 395 kilómetros de distancia. O sea, eso también marca una diferencia dentro del escenario. Entonces, por eso es la medida que se ha tomado en el sentido de que, bajo estas características que se mantienen en este momento, tenemos que actuar en función del escenario más pesimista. Continuamos con las consultas. Sí, diario extra, por favor. De seguido, el colega de Colombia. Monumental para cerrar. Gracias, buenas tardes. Tres consultas. Presidente, nos llegó una alerta ahora a periódico y quería ver si usted la puede evacuar o la puede confirmar, que dice que dentro también del operativo tendría que movilizar cerreos en la zona de Limón. Hablarán de mil rebos aproximadamente. Quería preguntarle si esto es así, si va a haber un operativo para movilizar a esas personas. Quería precisarle también si puede hablar acerca de la reunión que va a tener el sector agrícola, a dónde va a ser, si va a ser esa reunión aquí en Presidencia y a qué hora va a ser. Y don Iván, quería preguntarle si tiene exactamente dónde están ubicados los albergues, por lo menos de las familias que se van a ubicar de la zona norte y del Caribe, a dónde están ubicados. Gracias. Sí, con gusto. Efectivamente, todavía se van a… es necesario considerar la posibilidad del traslado de privados de libertad. La señora ministra de Justicia pidió autorización para aceptarse del Consejo de Gobierno y ir a preparar la operación de los diferentes centros de prisiones que tendrían que ser evacuados. Todavía no ha vuelto de sus reuniones, pero en efecto tendrían que hacerse planes para su evacuación a San José en este caso. Se tomarán todas las previsiones necesarias de seguridad. Quiero señalar que también puede ser… perdón. No, pero rondará el número más o menos de mil que usted ha dicho. En la mañana estábamos hablando de 680, pero no se habían tomado en cuenta los centros de reclusión de la zona norte, que ahora ya forman parte de la alerta roja. También podría haber evacuación de hospitales. Ese es otro tema que no se había previsto porque no había necesidad de ello, pero también estamos tomando en cuenta, así como ha habido escuelas, centros de salud, centros de reclusión y cualesquiera otros que sean necesario evacuar. La reunión con los sectores productivos va a ser aquí, en Casa Presidencial, y a partir de las 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde que tenemos la reunión en la Comisión Nacional de Emergencias. Muy suspendidos. Muchas gracias. Agradezco la comprensión. Colombia, colega, por favor. Ah, perdón, don Iván. En cuanto a los albergues, cada comité municipal de emergencia tiene elaborado planes de emergencia. En esos planes de emergencia están identificados las zonas seguras, las zonas vulnerables, los recursos disponibles y también los lugares apropiados para fungir como albergues. Entonces, el llamado a la población es ponerse en contacto con el comité municipal de emergencia de cada localidad. Colegas, por favor. Presidente, gracias. Ministros, por favor, tal vez si nos detalle un poquito más cómo se va a manejar el tema de evacuación animal, tanto en animales de producción como en animales domésticos, y quién va a llevar la rectoría en ese tema. Sé que nos dijo que iba a haber una reunión, pero quién va a ser el rector en ese tema. Después, ayer usted solicitó que Cancillería se pusiera detrás de la cooperación internacional. Ha habido respuesta ya de algunos países. Y cómo, tal vez el ministro Mata, cómo se va a garantizar la seguridad del patrimonio de las personas que están siendo evacuadas. Muchas gracias. 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 Hay una disposición en el protocolo de emergencias para la atención de tanto los animales domésticos como los animales de producción. Hoy en la reunión de las cinco ha sido invitado el doctor Castillo, que es el representante de Huespa, que es la Organización Internacional de Protección Animal, para que nos asesore sobre el tema. Evidentemente hay una situación delicada con los animales porque muchas de las zonas son absolutamente planas. O sea, movilizarlos sería llevarlos a muchos kilómetros de distancia y hoy lo más importante es la gente. Pero estamos buscando la forma de mitigar tanto como sea posible los efectos de esto sobre los animales. Ministro Mata. Bien, de esta forma damos inicio con la edición de RTN Noticias. Estábamos viendo las declaraciones del presidente de la República.